Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos en nuestra sección Derecho para Todos. Hoy estamos conversando con el Dr. Omar Mora Tosta, especialista en materia inclusive que tiene que ver con derechos humanos. Y también con varios aspectos del derecho internacional que a lo largo de este programa vamos a ir tocando. Queremos insistir en la idea de que el derecho es muy importante y el concepto que queremos hoy enfatizar es que siempre es más económico cumplir la ley. La ley siempre va a ser más productiva y en todas las legislaciones mundiales, digamos, hay como una regla universal que si cumplimos la ley, si todos cumplimos la ley, todos, por eso esta sección se llama Derecho para Todos. Si todos, si todos cumplimos la ley, a todos nos va a ir mejor. El problema es cuando alguna de las partes, algunos de los sectores de cualquier sociedad, infringe la ley y no se aplica la ley, comienzan los problemas. ¿Cuál es la opinión del Dr. Omar Mora Tosta sobre este concepto? Bueno, en la Venezuela en la que estamos viviendo en este momento, esa es una premisa que tenemos que rescatar. Y tenemos que rescatarla porque comenzando por el propio Estado venezolano, el gobierno venezolano es el que infringe la ley. Y cuando esto ocurre, pues imagínate el efecto dominó o cascada que eso produce en la sociedad venezolana. Nosotros tenemos que rescatar valores como el respeto a la ley, la separación de poderes, la independencia de los poderes para que se pueda aplicar a todos por igual y que nosotros todos tengamos el acceso, digamos, al ejercicio pleno de los derechos que recoge la Carta Magna, la Constitución, para poder desarrollarnos en todos los ámbitos del ser humano. Nosotros podemos estudiar, podemos emprender, podemos tener, digamos, una empresa, pero bajo las reglas claras del juego y el ordenamiento jurídico y que sea aplicable a todos por igual. Doctor Mora Tosta, inclusive hay, digamos, convenios internacionales, además de la propia Constitución, que de alguna manera obligan a cumplir, digamos, determinados principios fundamentales del derecho. Los derechos fundamentales del ser humano están consagrados en todos los convenios, en todas las instancias internacionales, en nuestra propia Constitución y por ahí, por ejemplo, podríamos comenzar. Sí, son leyes en Venezuela, todos esos derechos que la Declaración Universal de Derechos Humanos contempla y los pactos regionales también, pues son leyes en Venezuela. Lamentablemente, no se están cumpliendo muchos de ellos o están siendo limitados de manera obscena por, digamos, esta administración gubernamental en este momento. Es muy, es un hecho comunicacional, notorio, público, el que en Venezuela lamentablemente se están violando derechos humanos. Derechos Humanos abarca un amplio campo de la vida de las personas, no solamente es el derecho a la vida, es el derecho a la educación, el derecho a la seguridad, a la alimentación, a tener el acceso a las medicinas, a la salud. Es decir, son un compendio de cosas que en este momento es una crisis. Pero por eso insisto que deberíamos comenzar por ahí, es decir, en estos momentos hay una mesa de diálogo que pensamos aquí, en nuestra opinión muy humilde, que deberíamos comenzar por esos principios fundamentales, porque son la base de la productividad, es decir, el derecho a la vida. Es decir, que el Estado también tiene una obligación de poderle proveer seguridad a todos los ciudadanos. Para comenzar por ahí, la visión del doctor Omar Moratosta al respecto. Sí, bueno, las políticas en materia criminal tienen que ser reformadas, Rafael. Definitivamente nosotros no podemos seguir manejando los temas tan importantes en el país como es el tema de la delincuencia de manera reactiva. Nosotros tenemos que, por alguna vez en la vida, desarrollar las técnicas que ya han sido probadas en el resto del mundo, en las que la prevención va de la mano con el tema económico y con el tema laboral. Es decir, el fenómeno de la delincuencia no es algo que surge espontáneamente, tiene sus orígenes en las políticas económicas también, porque cuando un país no tiene la oportunidad de tener acceso a la comida, al trabajo, al bienestar, surge ese es el caldo de cultivo perfecto para que dentro de esa sociedad se creen nuevos delincuentes. Y cuando tú tienes un estado que es incapaz de prevenir y de reprimir correctamente, utilizándose el término... Las dos cosas, prevención... Prevención y represión. Represión cuando toque de acuerdo a la ley también. Por supuesto, pero digamos aplicando la ley y el derecho correctamente en igualdad de condiciones para todos. Entonces eso crea este caos. Por eso es tan importante el rescate de la institucionalidad en Venezuela para que una vez más tengamos la oportunidad de sacar nuestro país adelante. Estamos de acuerdo con esos puntos que menciona el doctor Omar Mora Tosta, sobre todo porque insistimos, la base de la prosperidad, del bienestar está en la productividad y siempre es más productivo cumplir con el derecho. Ya regresamos, aquí en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.